Con tanto cariño y tanto amor, pues la verdad se siente muy bien. Se siente muy bien, apenas llevamos 30 años en esto, así que estamos estimulados por lo menos para otros 30. Y mientras la computadora abre el archivo que ya lo había abierto hace rato, bueno, pues mientras les voy a comentar algo sobre el chamanismo. El chamanismo es un sistema médico, es un sistema médico integral de los pueblos, es común a todas las culturas. Si ahorita ustedes van a Nueva York o a Berlín o a París o a México, van a encontrar personajes de la medicina que les hacen una limpia de malos aires. Y lo más interesante es que la Ley General de Salud, a partir del 2007, septiembre, está en la Ley General de Salud el reconocimiento a la medicina tradicional indígena. Y entonces yo le pregunté al doctor Almaguer que si cualquier persona en cualquier hospital privado, público, pide una limpia y consigue quien se la haga, si se la pueden hacer dentro del hospital. Y el director de medicina tradicional de Secretaría de Salud me contestó que obviamente sí. Y no solo eso, sino que algún director de algún hospital se negara a que alguien le haga una limpia dentro de un hospital, corren al director, le quitan su licencia de médico, porque está violando la Ley General de Salud el médico. Así que no hay nadie que pueda negar, a partir de hace poco más de dos años, que pueda negar una curación de espanto, una curación de mal de ojo, una limpia, dentro de un hospital público o privado, y no importa el nivel del hospital. Puede ser el Instituto Nacional de Cardiología, o puede ser la clínica rural en la punta del cerro. Esto es a partir de hace un poco más de dos años. Y el Secretario de Salud, pues a través de la Dirección de Medicina Tradicional, formó un consejo, y la primera tarea que hicimos en ese consejo fue diseñar un diplomado de orgularia para médicos de la Secretaría de Salud. Ese programa ya está terminado, ya se aplicó en la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, y ya fuimos a dar ese primer diplomado para que los médicos de la Secretaría de Salud sepan cómo recetar orgularia, y sepan qué es orgularia, y sepan de todos los riesgos que tiene orgularia. Entonces, a partir de este año, cualquier Estado de la República puede solicitar a través de la Secretaría de Salud Estatal el diplomado de orgularia para médicos. Y la Secretaría de Salud lo programará, y el grupo de maestros del diplomado, los cuales estoy yo, pues vamos a ese Estado a dar ese diplomado de orgularia para médicos. O sea, el mundo está cambiando, México está cambiando. Y en la ley de construcción de hospitales, ya está por ley que todo hospital que se vaya a construir debe de tener un área para la medicina tradicional indígena, debe de tener un área para instalar un pebascal, por ejemplo. Un área donde hacer un altar. Eso ya está en la ley de la construcción, en la norma para la construcción de nuevos hospitales. Entonces, si ustedes ahorita presentan un proyecto de construcción de hospital, si no tienen el área de medicina tradicional, no autorizan la construcción. Y no importa si es la Ciudad de México o es en la punta del cerro. Entonces, las cosas han cambiado. Y la última con la que nos salió el Secretario de Salud, a nivel federal, es que al Consejo de Medicina Tradicional nos pidieron que propusiéramos un cuadro básico de medicamentos. Porque el Secretario de Salud, el 19 de septiembre de este año, ofreció la formación de un cuadro básico de medicamentos anularios que se van a ofrecer en la Secretaría de Salud para comenzar hospitales del Seguro Social, hospitales de liste y sanoprida. En cuanto terminemos ese cuadro básico de medicamentos anularios, eso es lo de menos. En cuanto tengamos el control de calidad para manejar las materias primas de esas primeras 60 plantas y la cantidad de totaletas que se van a requerir para meter en una farmacia de hierbas en cada hospital del Seguro Social y en cada hospital del liste, falta desarrollar toda esa logística. pero ya está autorizado por el Secretario de Salud a nivel federal y ya estamos un grupo de especialistas trabajando en ese cuadro básico de medicamentos. Entonces, la computadora está haciendo complot. porque les traigo las imágenes del Papa Juan Pablo II que cuando las curanderas de Huaca de Jiménez, cuando vino Juan Pablo II a beatificar a los indios de Huaca, subieron tres curanderas y le hicieron una limpia al Papa. Yo le estoy infinitamente agradecido al Papa, porque a partir de ese minuto en que le hicieron una limpia de los magos aires al Papa, a partir de ese instante, las limpias dejaron de ser demoniacas para la iglesia y a partir de ese minuto se convirtieron en ceremonias sagradas de la medicina que se pueden aplicar en las iglesias y ya los curas, a partir de ese día, de ese momento, ya no satanizan a las limpias como rituales paganos, demoníacos, de brujería, sino como algo sagrado relacionado con Dios porque el Santo Padre recibió una limpia. La historia es fascinante. Yo hablé con María Candelaria, una de las curanderas que le dio la limpia al Papa, y le pedí que me platicara la historia. Y lo que me dijo María Candelaria es que días antes de que llegara el Papa, ellas como curanderas que acostumbran a comer hongos todos los días en tiempos de cosecha de hongos sagrados, comieron hongos y durante la noche, en la ceremonia, Dios, Jesús de Nazaret, vino a la ceremonia y les dijo, va a venir Juan Pablo II a México, va a hacer una ceremonia en la Basílica de Guadalupe. Quiero que ustedes tres vayan a México y le den una limpia, porque Juan Pablo está enfermo, viene muy mal de salud y ustedes le van a ayudar. Al siguiente día, las curanderas van a ver al cura de Huautla. Señor cura, tenemos las instrucciones de Dios de ir a México a dar ganadita al Papa. Y el cura les pregunta, ¿ustedes tienen los pases que dio el Estado Mayor Presidencial? Porque en Huautla repartieron dos mil pases. Ustedes tienen algunos, ¿no? Tú tampoco, tú tampoco. Ninguna tiene los pases, entonces no pueden ir a México. Váyanse a su casa y recen por la salud del Papa. Entonces las curanderas, en la noche, volvieron a comer hongos sagrados. Y otra vez Jesús les dijo, el Papa viene enfermo, ustedes si van a ir a hacerle una limpia. Y regresan al otro día a la iglesia. Señor cura, ¿usted obedece las órdenes de Dios? Por supuesto que sí. Entonces vamos a ir a la Basílica de Guadalupe a darle una limpia al Papa. Por supuesto que no. El Estado Mayor Presidencial controla la asistencia de los dos mil indígenas que van a ir de Oaxaca. Y ustedes si no tienen los pases, pues no van. Así que recen por la salud del Papa. Entonces usted no obedece a Dios. Sí, sí lo obedezco, pero ustedes no pueden ir porque no tienen los pases. Regresan a sus casas. Otra vez a la noche, vuelven a comer hombros. Otra vez a la ceremonia. Otra vez viene Jesús. Y les dice, no se preocupen mis hijitas. Ustedes van a ir a México a hacerle la limpia al Papa. Y entonces al siguiente día van otra vez con el cura de Guadalupe. Y le dicen, señor cura, vamos a ir. Pero vienes ya se imaginarán ustedes al cura. Y en ese momento muy enojado le habla al obispo de Oaxaca. Señor obispo, aquí tengo tres curanderas que comen hongos y que hablan obispo. Y Jesús de Nazaret les dijo que tiene la instrucción de ir a darle una limpia al Papa. Y ya les dije que como no tiene los pases del Estado Mayor Presidencial, pues no pueden ir. Pero ¿qué te pasa si ya sabes que si no tienen pases no pueden ir a México? Calma tus peligresas, diles que recen por la salud del Papa. Y entonces las indígenas, es que me están diciendo que si usted no obedece a Dios. Pues claro que sí, obedecemos a Dios, pero ahorita no se trata de obedecer o no obedecer, sino que esto no lo controlamos nosotros. Esto lo controla el Estado Mayor Presidencial. Llegaron los autobuses a Huautla, recoger a dos mil indígenas. Obviamente ver a dos mil personas a las tres de la mañana. Pues es fácil imaginar que el Estado Mayor Presidencial que era imposible que controlara el acceso a los autobuses. Entonces nada más les dijo, todos ustedes traen su pase, sí. A ver, enséñenlo, sí. Todos levantaron la mano. Y las tres curateras también levantaron la mano. Bueno, pues suban a los autobuses y subieron a los autobuses. Y abajo de las enaguas llevaban el Saumerio, los grandes de laurel, el copal, el carbón y llegaron a la Basílica. Y cuando ven al obispo de Oaxaca, una de ellas le dice, señor obispo, ¿estamos aquí? Ajá, sí, sí, vienen los mil y ustedes, ya sé. No, nosotros somos las que le vamos a dar la limpia al Papa. ¿Cómo? Pero si ustedes no tienen pases. Pues miren, mis dos compañeras están abajo del templete y ya están haciendo el fuego para ponerle copal y purificar el lugar para hacerle la limpia al Papa. Y entonces el obispo, se podrán imaginar, así que ya están preparando todo para la limpia. Claro, por supuesto, ya tenemos aquí un arma de laurel. Y entonces el obispo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pues va y va con don Norberto, señor cardenal. Pues aquí hay tres curateras que hablan con Dios y que a través de los ámbulos dieron la instrucción. No tienen pases del Estado Mayor Presidencial, pero ya están aquí abajo del altar donde tiene el Papa y están preparando todo para hacerle la limpia. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo que hacerle la limpia al Papa, está loco? Y dice, ¿por qué no le pregunta al jefe de médicos? Dice, total, pues es un acto de reconocimiento de la labor de los indios de México. Bueno, el cardenal va y habla con el jefe de médicos y el jefe de médicos le hizo tres preguntas. ¿Van a tocar al Papa? Porque si lo van a tocar, no hay autorización. No, no lo vamos a tocar. ¿Le van a dar algo de beber? No, no le vamos a dar ningún tecito ni nada de beber. ¿Le van a dar algo de comer? No, tampoco. Bueno, entonces es probable que sí le hagan el ritual al Papa. Pero espérenme tantito. Entonces el jefe de médicos va con el Santo Padre y le habla al oído y le dice, pues no sé cómo le habrá dicho, Señor Papa, o Jean Paolo, no sé. Pero de alguna manera le digo, Señor Papa, pues aquí hay tres curanderas que hablan con Dios a través de los hombres. Y tiene la encomienda, la instrucción de Dios de hacerte una ceremonia de curación, una limpia. Llámen y güey, no te van a tocar, no te van a dar nada de beber, no te van a dar nada de comer. Así que yo pienso que si tú la autorizas, pues te pueden hacer esa curación. ¿Y esa curación para qué es? Pues para mejorar tu salud. Pues es que te ven todo fregado. No me imagino, algo así ha de haber sido el diálogo, no sé. Eso nomás es para despertarnos porque ya es tarde, están todos cansados. Pero algo así debió haber dicho el Papa y seguramente le dijo, pero ¿qué esperas que me hagan la limpia? ¿Cómo es que de verdad sí estoy todo fregado? Y entonces subieron las tres curanderas ya cuando va con el cardenal, el cardenal con el obispo, el obispo con las curanderas, órale pues, suban al altar y háganle la limpia al Papa. ¿Qué es una limpia? Una limpia es un sistema tradicional de curación a través de la transferencia de la energía que las curanderas acumularon en la rama del aurel silvestre de Oaxaca, haciéndole una petición a la Madre Tierra para que la fuerza sanadora del planeta se juntara en la raíz de ese árbol y que esa energía transitara por las raíces del árbol hasta las ramas. Y una vez que las curanderas percibieron que la fuerza curativa del planeta, que la fuerza curativa de la planta estaba en esa rama hasta entonces, hasta que sintieron que estaba la fuerza vibracional de esa nación de la planta, de la tierra, pidiéndole a las estrellas, a la luna, su fuerza para que también transfirieran esa capacidad de curación a la rama que iban a cortar. Y una vez que sintieron que esa rama estaba cargada de energía curativa, de fuerza vibracional, hasta entonces cortaron las ramas y le dieron gracias a Dios y la trajeron de Oaxaca a la Basílica de Guadalupe para limpiar al Papa. Y entonces, sigue el control. Hace rato lo abrió, ahora no lo abre. A ver, creo que traigo una USB. Falta que le den una limpia a la computadora. Que le hagamos una limpia a la computadora. Bueno, yo creo que ya se cansó con tanta conferencia. Yo creo que la computadora. Ya vayanse a ti, ya me cansé. Son caprichosas. Bueno, vamos a ver si una USB si la abre. Esperamos que sea más fácil. Bueno, pues entonces, el shamanismo es un sistema médico integral que opera exactamente al revés. Bueno, de manera contraria. Bueno, por el otro extremo de la medicina alópata. La medicina alópata es materialista. Es medible. Te vamos a medir la temperatura, la frecuencia cardíaca, los miligramos de colesterol, de glucosa, el pulso. Y te vamos a dar un medicamento para bajar la glucosa, para bajar el colesterol o para calmar el corazón. Entonces, es una medicina que mide síntomas y que da tratamiento para esos síntomas materiales medibles. Para el shamanismo, el ser humano tiene al menos cuatro esencias. El cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo de luz. y la medicina shamanica comienza por curar el cuerpo de luz. Entonces, la limpia es un sistema de curación del cuerpo de luz. Es decir, armoniza la interacción del ser humano con el cosmos. Esa interacción del ser humano con el cosmos, cuando todo está en equilibrio, cuando el ser humano está en equilibrio con la naturaleza, entonces, a ver si contesto para acá y yo me las paso. Bueno, les presumo chapingo, esta es mi universidad donde yo vengo. Esa es la oficina de la rectoría. Ahí está la capilla de Diego Rivera, que está en el ángulo inferior derecho. Ahí Diego Rivera pintó los murales más bellos que pintó en toda su vida. Era compañero de borracheras del Mar de R. Gómez, el director de la escuela, y le dijo, pinta lo que te pegue la gana. Y Diego Rivera pintó un canto a la tierra en donde se observa que la evolución social y la evolución orgánica del ser humano, pues lo llevó y lo llevó a pintar ventanas, techos. El techo es plano, pero la perspectiva con la que pinta Diego Rivera, pues, lo hace que parezca que tiene desniveles. es una de las obras de arte que tenemos en Chapingo más importantes, y bueno pues, y ahora aquí, así ya. Y entonces, cuando nosotros investigamos, a veces no le pido la gana. Bueno, la medicina tradicional indígena ya está en la Ley General de Salud. Las limpias, caída de cuajo, mal de ojo, están reconocidos en el artículo tercero de la Ley General de Salud de México, para que si algún médico se niega, algún director del hospital le digan, mire doctor, el 19 de septiembre de 2006, salió en el diario oficial que todas estas terapias están reconocidas en la Ley General de Salud, y usted debe de saber que fueron 2, 4, 6, 8, 10, 11 artículos, los que fueron modificados para dar reconocimiento a las limpias, a los temascales, curaciones de espanto, dentro de cualquier hospital público o privado, y el artículo tercero en el capítulo sexto fracción BIS, específicamente dice promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica. en condiciones adecuadas, falta definirlo de condiciones adecuadas. Dos años después del secretario de salud, antes de decirnoslo a nosotros, a los que le hacemos la chamba en la talacha, anunció que creará un cuadro básico de medicamentos tradicionales y se reunió con curanderos y bueno, pues vamos a hacer el último país. Prácticamente en todos los países está reconocida la hormonaria, la medicina tradicional, ya averigué que en Estados Unidos en varios hospitales ya se hacen limpias y curaciones de espanto desde hace varios años y pues por alguna vuelta que por arasales del destino se da uno atravesando el charco, pues se encuentra uno farmacias de colaria en prácticamente todas las ciudades europeas como Florencia o en París incluso, incluso en París encontramos farmacias donde se venden las plantas vivas y se venden las plantas molidas en extracto, se venden tabletas, cápsulas, jarabes, como quiera, como quiera el paciente, tratamiento para una semana, para un mes y esta farmacia pues está cerca de la tumba de Napoleón en una de las partes más importantes de la ciudad de París. No más por ponerles algo emblemático de que la herbolaria ya es el pan de cada día en todo el mundo y que en México pues afortunadamente nunca perdimos esa tradición y nuestras plantas sagradas forman parte del shamanismo pero solo el 10% de los curanderos usan plantas sagradas, el 90% no las usan, el 90% obtienen prácticamente los mismos resultados con otras técnicas shamanicas como por ejemplo meditación trascendental a través de la oración, a través de la concentración, a través de cantos, a través de rezos y solo el 10% a través de plantas sagradas como el jícuri sagrado, como el ololiuki o como los hongos, lo que más conozco son los hongos porque me tocó compartir 3 años con María Sabina cuando me formé como culandero, tuve la suerte de, pues yo nunca me tocó hablar con Dios, debo confesarlo, hablé con otros personajes pero con Jesús de Nazaret no, pero sí me pude dar cuenta que es un sistema de conocimiento diferente. Imagínense que ahorita ustedes están percibiendo el mundo con 100 antenas, 100 antenas para ver los colores, olores, texturas y imagínense que yo ahorita les diera una dosis de hongos a cada uno, bueno, a la mitad de ustedes y a esa mitad a la que le di hongos se les abren otras 900 antenas, entonces la mitad del grupo se queda funcionando con las 100 antenas que le funcionan todos los días para percibir la vida, para percibir los sentimientos, pero esta mitad en vez de 100 tiene 1000 antenas, ¿cómo verían la realidad con 1000 antenas en vez de 100? entonces podrían ver por ejemplo el campo de energía luminoso que rodea a cada ser vivo, ahorita se usa desgraciadamente con fines bélicos, los norteamericanos les dan a sus soldados unos filtros de luz infrarroja y cuando la guerra con Irán la guerra obviamente fue en la noche, los iraquíes no tenían filtros para ver el cuerpo de luz infrarroja que rodea a cada ser humano, los norteamericanos sí tenían el filtro, así que los iraquíes se veían como antorchas encendidas y los cazaron como conejos y así que 1000 muertos iraquíes por medio soldado gringo porque tenían filtros que permiten ver un cuerpo de luz que rodea al ser humano como es la luz siempre roja, tenemos tecnología para ver ahorita una pequeña capa de luz, el shaman ve un arcoiris alrededor de cada ser humano y esa capa de luz no mide los 10 o 15 centímetros que ve un soldado norteamericano para matar a un iraquí de los infrarroja sino que el shaman observa un arcoiris de luz que mide de 90 centímetros a un metro y medio ese cuerpo de luz es el que se cura es el que se va apagando cuando alguien se está muriendo cuando una persona llega grave al altar del curandero su cuerpo de luz llega disminuido a veces solo mide 2 centímetros o 3 a punto de morir debe de morir debe de medir por lo menos un metro entonces cuando uno come por ejemplo los hongos sagrados de María Sabina pues uno no solo ve el cuerpo de luz del vecino de la curandera sino que si sale uno al campo ve uno el cuerpo de luz que rodea las plantas eso que llaman el aura la fuerza mental los chakras todo eso se puede ver bajo el efecto de los hongos y entonces María Sabina cuando llegaba alguien enfermo y no sabía exactamente que tenía le trataba de comer hongos al enfermo y ella los comía los dos se disociaban de su cuerpo físico y una vez que se separaba su cuerpo mental y su cuerpo espiritual del cuerpo físico viajaban los dos juntos dentro del cuerpo del enfermo para ver buscar definir la enfermedad que estaba afectando al enfermo y dentro del cuerpo discutiendo con el espíritu del enfermo con el espíritu de María Sabina acordaban que tipo de tratamiento que plantas y regresando del viaje ese viaje a través de las enfermedades a través del cuerpo ya definían cuáles eran los cambios de dieta los baños el tipo de ecuolaria que habría que tomar entonces pero eso sólo no fue el 10% de los curanderos el 90% no tenemos una tradición impresionante había universidades prehispánicas el calmeca este es el calmeca de Texcoco es una montaña donde toda la montaña está labrada hay escalinatas hay salones hay fuentes 28 kilómetros de canal llevaban el riego a un sistema de parcelas en San Pablo y Sayo todavía quedan restos de ese canal y todos estos altares los salones esta parte el salón estoy tratando de ver el salón está aquí del lado izquierdo aquí está el salón de clases y todavía estas partecitas que se ven más blancas es el piso original donde los maestros llaman clases de medicina la carrera duraba 20 años lo comenzaba a los 5 años y era definida por la fecha de nacimiento cuando nacía alguien lo llevaban al al iba a decir al altar pero no lo llevaban a pues algo así como al como se lo podría llamar donde vivían los sacerdotes y sacaban el tonalámatl y decía si naciste en agosto o septiembre te toca ser médico ser titicio tonalámatl o tlapatía no tlapatía tonalámatl es el nombre del libro entonces a los 5 años si eran de la región de Texcoco pues eran llevados a este lugar y ahí recibían entrenamiento durante 20 años trabajando como ayudantes y realizando las labores de investigación de la hermolaria a través de los cultivos esta es una tradición que que llega hasta el día de hoy y el mercado sonora comercializa 10 toneladas diarias en promedio de hierbas comercializa 450 plantas diferentes diarias comercializa plantas muy buenas y plantas muy malas por ejemplo aquí está el codo de el codo de fraile es una planta que cuando se murieron 150 señoras gordas en Texcoco el DIF me llevó la almendra de este codo de fraile y me dice las señoras gordas están muriendo felices pero se están muriendo bajan unos 2 kilos diarios y se mueren felices pero la piel se les pone verde amarilla y cuando me enseñan la almendra le digo este es el codo de fraile este es el matar ratas siempre para matar ratas y para matar cucarachas es una planta venenosa dice pues las señoras gordas bajan mínimo un kilo diario y entonces se prohibió pero obviamente se sigue vendiendo hasta el día de hoy aquí vemos el toloache el toloache también está prohibido y se sigue vendiendo hasta el día de hoy en los mercados encontramos plantas muy buenas pero también plantas malas peligrosas este es el ambiente donde trabaja uno con el shaman con el curandero pero gracias al flash pues puede uno saber qué es lo que está pasando vemos a un curandero que está en alta concentración para pasar de un nivel de percepción a un nivel alterado de conciencia entonces el estado de trance se maneja a voluntad puede ser a través de plantas sagradas o puede ser por concentración y cuando es por concentración se observan pequeñas pequeñísimas convulsiones estimuladas por cambiar la percepción de lo que es este mundo y entrar a un nivel de comunicación con los espíritus de los muertos entonces cuando hice mi tesis doctoral en antropología me propuse estudiar el sistema de comunicación de los curanderos con el espíritu de los muertos y estudiar la comunicación de los curanderos del shaman con el espíritu de la planta la manera en que yo lo propuse al instituto de investigación antropológica de la UNAM lo que yo les propuse es no sabemos si el shaman habla con Dios no podemos comprobar si habla con el espíritu de la planta o si habla con el espíritu de un muerto no lo podemos fotografiar pero lo que sí podemos hacer es pedirle una planta al espíritu del muerto con el que se va con el que se va a contactar si podemos pedirle una planta nueva para la diabetes por ejemplo o si podemos pedirle a otro curandero en otra cultura una planta nueva para sistemas de envío central entonces hice tres peticiones a tres curanderos en tres lugares distintos obviamente el shaman es el maestro de los curanderos es una pirámide como en todo está el médico general el médico especialista el médico super especialista y al final está el premio nobel de medicina pues acá están los curanderos y luego los curanderos que hacen limpias luego el maestro de los curanderos y luego está el shaman el maestro de más alto nivel con esos maestros trabajamos y por ejemplo don John que vemos ahí concentrado que me dijo que lo que aprendió de las hierbas lo aprendió con espíritus de personas muertas todo lo que usted sabe se lo enseñaron el muerto pues si oye puedo pedirle una planta nueva claro que si quiere usted hablar con un muerto pues si vamos pásenle una vez y entonces ese ambiente oscuro lleno de velas y entonces yo le pedí una planta nueva para la diabetes y entonces el espíritu del muerto le dijo a don John pues es muy fácil ahí está el guarumbo el picol le digo bueno es que esa planta ya la conocemos ya sabemos que sirve para la diabetes díganle al espíritu del curandero muerto que me gustaría una planta nueva una planta nueva que no conozca ningún otro curandero de aquí y que sea nueva para la diabetes y entonces el espíritu del muerto a través de don John me dijo con libreta en mano yo anótale es el Paulote en la región en la región de la Huasteca de Veracruz y de Hidalgo el Paulote pues es la huásima y entonces yo le dije bueno la huásima la conocemos para enfermedades renales las hojas la fruta y entonces el espíritu del curandero muerto le dice a don John que me diga dice pero es que no es ni la fruta ni las mamas si ya sé que es para los riñones lo que yo te recomiendo que uses para la diabetes como planta nueva es la corteza del tronco la corteza del tronco de un árbol grande de huásima cual de coglote y entonces regreso de la Huasteca a Chapingo con una carga de varios kilos de corteza gruesa de huásima y le digo al farmacólogo del equipo en aquellos tiempos eran tres navarrete el farmacólogo del programa le digo Andrés esta es la mejor planta para la diabetes porque le pregunté al espíritu del muerto si esta planta era igual que Juan Hugo era mejor y lo que contestó es que es la mejor y entonces Andrés Navarrete el farmacólogo se lo dio como tema de tesis a un equipo de muchachos de la INEX Zaragoza de farmacología para quitarles y no utilizarles el páncreas a las ratas y entonces un grupo de ratas a todas se les quitó el páncreas pero a la mitad de las ratas se les dio la dieta normal con agua y a la otra mitad la dieta normal con agua y la huásima a las tres semanas el grupo que no recibió la huásima se murieron todas las ratas poco más diabéticos se muestrearon la química sanguínea y el grupo de ratas que recibió la huásima sin páncreas se le contabilizó la glucosa y estaba normal y ninguna ratas se murió sin páncreas y entonces ese estudio farmacológico sirvió para que se graduaran como químicos farmacéuticos biólogos los muchachos y a mí me sirvió como una evidencia de que los juraderos el xamán de alto nivel puede generar un nuevo conocimiento un nuevo conocimiento para la ciencia nacional y mundial entonces yo le pregunté a los curanderos de la zona si sabían que la huásima servía para la diabetes no nadie en la bibliografía nadie entonces la corteza de la huásima para la diabetes fue un conocimiento nuevo con pruebas experimentales y entonces yo regreso a Chapimbo traía huásima para 100 pacientes tratamiento para un mes solicitamos 100 personas que tengan diabetes que tengan más de 10 años con diabetes que no hayan controlado su glucosa llegaron 5 mil solo teníamos huásima para 100 y entonces con el tiempo pues obviamente vete a la Huasteca ve a ver a Don Chong necesitamos una camioneta llena de huásima llegaron un mundo de diabéticos a ver cómo le hacemos para atenderlos total que le dimos tratamiento a 3 mil diabéticos y se normalizaron de 1 a 3 meses el 92% y los que recibían en promedio 60 unidades de insulina porque eran insulina dependientes se quedaron o con cero insulina o con 2 o 3 o 5 unidades en promedio los medicamentos alópatas para la diabetes nosotros no se lo quitamos a nadie se redujo la medicación alópatas para la diabetes un 80% en promedio y el 92% se normalizaron esas cortezas de huásima se muelen se secan se muelen y ya molidas si no se muele no sirve una cucharada cafetera copeteada con el polvo de la corteza de árbol grande de huásima no sirve la de los árbol jóvenes tampoco tiene que ser un árbol grande y solo la corteza del tronco una cucharada cafetera copeteada en un cuarto de litro y se hierve 7 minutos a fuego lento y se toma media hora antes de cada día entonces eso fueron las enseñanzas de Don John y con él hicimos grupos de 500 personas para hacerles limpias sin tocar al paciente por ejemplo por ejemplo ahí lo que estamos viendo es el grupo control estudiantes jóvenes sanos así como ustedes de que está enferma no usted nada no, pásele usted no, tampoco pásele 500 sanos órale y entonces ¿qué es lo que pasa en una limpia con una persona sana? bueno, lo medimos lo medimos y lo que observamos es en el huevo de la derecha pues no hay ninguna figura ¿por qué no hay ninguna figura? porque no está enfermo de nada es el grupo control de quimio uno de los 500 casos de personas sanas pero los otros son de personas enfermas entonces le digo a Don John explíqueme mire, la vitalidad del paciente es la yema de huevo esa es la vitalidad en el huevo de la derecha pues está totalmente sano en el huevo de medio hay un tubo de clara solidificada que toca la yema ese tubo pues son las tuberías del cuerpo hay peligro de muerte de esta señora porque en las tuberías principales están bastante tapadas seguramente de grasa y ponen en peligro su vida porque esos tubos tocan la yema entonces estos pacientes yo los llevé al hospital regional de Huautla de Huautla no, de Huehutla y en Huehutla ya habíamos contactado un médico internista para que hiciera la evaluación de los pacientes enfermos y no le decíamos de que estaba enfermo no mire podría valorar a esta paciente y la valoración de la paciente en el medio del médico internista del hospital regional fue angina de pecho las arterias coronarias están parcialmente tapadas por depósitos de grasa está en peligro su vida sí, está en peligro de impacto se trata de una paciente que ha cocinado con manteca toda su vida tiene las arterias obstruidas y así hicimos con grupos de 500 pacientes y lo que encontramos es que el diagnóstico del médico internista fue el mismo que el diagnóstico con una limpia y un huevo cuánto cuesta el diagnóstico con una internista y cuánto cuesta el diagnóstico con un huevo y entonces el primer caso le digo y ahí que se observa a ver dígame usted bueno yo como que veo una dona es el símbolo de Tlalo es la enfermedad del agua esta persona está enferma de los riñones pero no es grave no está en peligro su vida porque porque el círculo el doble círculo que los códices viene de Jade como símbolo del agua de Tlalo dice está bastante separado de la yema entonces se trata de una insuficiencia renal que apenas comienza ahí vamos con un médico internista podría valorar a este señor su química sanguínea su general de orina todo dice pues sí trae una creatinina de dos miligramos por decilitro trae una urea de setenta miligramos está en un está comenzando con insuficiencia renal está en peligro su vida no, no está en peligro su vida y entonces otra vez y así nos fuimos con cada caso no les puedo platicar más casos pero imagínense grupos de quinientas personas grupos de enfermos grupos de sanos cien de cien fue el mismo diagnóstico de un chamán de altos vuelos con un médico internista con todos los apagos el diagnóstico fue el mismo obviamente el tratamiento que propuso cada quien fue totalmente diferente entonces esos sistemas tradicionales de curación afortunadamente ya están en la ley general de salud ahora todas estas ceremonias se pueden hacer en cualquier hospital el problema es encontrar alguien especializado en limpias alguien que maneje la transferencia de energía alguien que maneje las peticiones de la madre tierra obtener esos ramos llenos de fuerza vibracional que cuando se acerquen a una persona sientan la fuerza vibracional sanadora de la naturaleza y sientan como su campo de energía se revitaliza se cura así comienza la medicina shamanica con el cuerpo de luz con la fuerza vital al final son los medicamentos para el cuerpo físico que es con lo que comienza el médico el médico anópata ahí ha estado ya Carmen pidiéndole la fuerza esta tampoco come hongos así que pura concentración a Dios para que ponga las palmas de sus manos en la luz para armonizar a los enfermos que van a verla y una vez que doña Carmen siente las palmas de la mano lleno de luz divina de Dios entonces la vacían en los pacientes y igual otra vez 500 personas sanas 500 personas enfermas a los mil se les hicieron los rituales se valoraron y este es uno de los casos controles en que ¿qué sientes? pues nada ¿y por qué va a sentir algo? si está sano los enfermos son los que sienten eh lo primero que observamos con estos rituales es que baja la frecuencia cardiaca lo primero que observamos es que mejora la calidad del sueño se reduce el insomnio baja el estrés eh y claro todas las todos los demás parámetros de acuerdo a la enfermedad se van disminuyendo otras curateras comienzan a cantar viendo el fuego de la clama de una vela entonces el fuego forma parte de dios dios forma parte del fuego el fuego es parte del sol la luz es dios dios es la luz que mueve a todo el universo así que cuando se mueve una cuando se tiene una flama eh se tiene la capacidad de hablar con dios y entonces la curandera eh esto es allá una colega de maría sabina está cantando a través de la clama para preguntarle a dios de que está enferma la persona y a través de la fuerza vibracional del fuego de los cantos recibe el mensaje de la enfermedad del paciente el paciente bueno ahí no se ve bueno el paciente ahí se ve los cuadros de la camisa ese es el enfermo que está siendo valorado a través de cantos del fuego con esto lo que les quiero decir es que hay más de 100 técnicas de la medicina sagrada la más famosa son las limpias las curaciones espanto el mal dios o la caída del cuajo pero hay 100 técnicas o más con los curanderos de veracruz por supuesto la famosa pues es maría sabina y maría sabina cuando se le preguntaba ¿y usted cómo aprendió? yo le pregunté ¿cómo es que usted aprende? y siempre le contestaba los hongos pues no le decía los hongos decía los niñitos sagrados los niñitos sagrados me enseñaron todo la fuerza la vida misma ella le enseñó las técnicas a su hija Polonia a Polonia ahorita está ciega diabética se estaba muriendo el año pasado no sé qué pasó pero bueno pues regresando al cuento de las curanderas de las curanderas de Huautla de Jiménez que hablaron con Dios ahí está el Papa Juan Pablo II se nota que está bien fregado más que Parkinson artritis y ahí son de las tres curanderas con sus aumerios sus ramos de laurel purificando el lugar después de toda esta historia que les comenté y estas curanderas María Magdalena fue la que le tocó hacerle la limpia al Papa le tocó limpiar en círculos el chakra de la mollera el chakra de la mente el chakra del cuello el chakra del pecho y entonces estuvo haciéndole las limpias y cuando las demás curanderas dieron de reojo a los cardenales también también un limpia a los cardenales órale tú te quedas con el Papa y nosotros vamos a hacerle una limpia a todos los cardenales y entonces en esa ceremonia de beatificación de los ingas de Oaxaca le hicieron una limpia al Papa primero ahí se quedó María Cartelaria haciéndole todo el ritual durante varios minutos mientras las demás curanderas limpiaban a los cardenales es una ceremonia de transferencia de energía ayer comentábamos en la mesa en la noche que cuando llegó al Papa Juan Pablo II a México toda la prensa mundial fue testida de que al Papa lo bajaron del avión con un elevador mecánico no tenía fuerza para bajar por la escalinata del avión cuando llegó a México y una vez que lo bajaron a tierra lo trasladaron a través de rampas y así lo subieron hasta el altar de la Basílica de Guadalupe y todo el tiempo desplazado en rampas cuando le hicieron esta ceremonia de curación sagrada el Papa comenzó a caminar y cuando se fue de México subió todas las escalinatas del avión y como fue testigo cómo llegó y cómo se fue la prensa mundial fueron con el jefe de médicos del Papa y le preguntaron oiga el Papa llegó todo fregado cómo es que ahorita asume las escalinatas qué pasó con el Papa qué medicina le dieron lo que ocurrió y el jefe de médicos lo dejó un texto a toda la prensa mundial no tenemos explicación lógica entonces los periodistas van con el Cardenal Norberto y le dicen señor Cardenal el Papa mejor mucho en México usted a qué lo atribuye la fe del pueblo de México la fe del pueblo está sanando al Papa y yo le pregunto a María a María la manca qué fe ni qué no explicación lógica que nos dejen al Papa una semana para hacerle una limpia diaria que nos den chance entonces de llevárnoslo a Huautla ahí le damos hongos diario ese Papa regresa curado a la Santa Sede pero pues no nos van a prestar al Papa son muy gachos y entonces todos fuimos testigos esta limpia es emblemática porque a partir de ese instante se volvió una ceremonia sagrada de Dios para la Iglesia desde hace 500 años hasta este día eran ceremonias paganas eran parte de la brujería era parte malévola de los pueblos primitivos de México ahora son ceremonias sagradas que no sólo la reconoce la Iglesia sino también la reconoce la ley general de salud la medicina tradicional es un complejo muy amplio en donde los principales componentes son las plantas medicinales y los rituales pero también están los animales los minerales elementos de la naturaleza los astros desde luego está la religión como un componente importante tratándole de explicar a los médicos cuando voy a hablar a los hospitales con los médicos bueno pues tratando de entender un poco de la medicina sagrada pues es la integración de la medicina a través de las hierbas que sí curan a través de moléculas que ahorita ya todos ustedes saben varias fórmulas de varios principios activos de varias plantas bueno esa parte de la medicina forma parte de la medicina tradicional pero también hay muchas cosas relacionadas con Dios el don de la sanación es un atributo divino Dios señala al médico como único predilecto que le da el don de la sanación y desde luego que Dios le dice las plantas para curar así que esa esfera religiosa es tan importante como las moléculas que forman los principios activos de un efecto fisiológico pero también hay una esfera que no conocemos o que no entendemos o que no tenemos explicación porque no se ha estudiado cuando se estudie cuando se estudia la magia la magia va a ser cada vez más pequeña más pequeña hasta que toda se transforma en ciencia o sea la magia es ciencia sin explicación entonces con esto con esto pues evidentemente cuando vamos a ver a estos curanderos como llevan su vida la vida diaria pues son personas muy espirituales son místicos tienen el don de la sanación dado por Dios y todas sus ceremonias ligadas a Dios y ahora ya hay varios hospitales por lo menos hay nueve hospitales que se llaman hospitales integrales yo fui el que me quedó más cerca de Chapingo fue el de Coetzalán así que me fui a Coetzalán al hospital de la Secretaría de Salud entré al altar del hospital y me formé para hacer una limpia dentro del hospital de la Secretaría de Salud de Coetzalán que ayer habló Miguel Ángel porque él fue asesor de las hierbas que ahí se recetan entonces yo fui a hacer mi una limpia y me hicieron una limpia dentro de un hospital de la Secretaría de Salud y entonces visité a las demás curanderas a los curanderos y le dije a la curandera sonría está usted en una cama de la Secretaría de Salud atendiendo partos ahí está el logotipo de la Secretaría de Salud y usted es una curandera nunca fue a la escuela no sabe leer no sabe escribir pero es una especialista de la medicina y entonces le preguntan a la que van a parir y cómo quiere parir en una cama en la del ginecólogo una cama como la de la casa que es la que está ahí atrás o si quiere parir al estilo de los partos verticales indígenas que se detenían de unas reatas o de unas ramas en el hospital les pusieron barras de acero inoxidable para que la mujer que va a parir se agarre y ahí se cuelgue el parto sea menos traumático más rápido es donde hay menos muertes materno infantiles con este sistema de parto vertical y ganaron el premio nacional de salud de estas parteras por el parto vertical por ser lo más saludable para las mujeres en el momento de parir bueno de la luz se oye más bonito y dentro del hospital está el temazcal así que le preguntan a la señora ¿quiere un baño en temazcal después de tener a su criatura? y si la señora dice que sí la meten al temazcal y le limpian la matriz de los sangrados dentro del temazcal y se meten con todo y el bebé y entonces esta ceremonia es una ceremonia de renacimiento es una ceremonia mística es un reencuentro como la madre tierra es regresar al vientre materno pero de la madre tierra y entonces las curanderas cantan en ahuatl y le llevan un mensaje a través de cantos restos y la que acaba de nacer pues feliz de la vida suda rico se desestresa por el parto suda se desintoxica y después la sacan del temazcal la rompan se queda a descansar le dan tecitos le dan caldos de verduras y entonces las mujeres se recuperan mucho más rápido y entonces en el hospital pues hay dos farmacias está la farmacia de antibióticos jeringas apletas y está la farmacia terbolaria está la farmacia donde estos medicamentos terbolarios son hechos por los curanderos y estos jarabes tienen el logotipo de la Secretaría de Salud hechos en el laboratorio farmacéutico bueno esta fotografía es impresionante es una tintura para el mal aire para el susto con el logotipo de la Secretaría de Salud hecho en el hospital de la Secretaría de Salud y hecho desde luego por los médicos tradicionales indígenas la cocina del hospital se transforma en laboratorio farmacéutico y entonces comienzan con todas las normas sofisticadas de la tecnología farmacéutica mundial hacen sus pomadas sus jabones sus pesitos y ahí preparan para surtir la farmacia del hospital México está cambiando esto yo pensé que no lo iba a ver nunca ni en sueños pero ahora ver la Ley General de Salud que aprobó todo esto y ver los hospitales de la Secretaría de Salud con estos laboratorios farmacéuticos y entonces siempre el miedo era y la sanidad y los microorganismos y cuando a mí me preguntan en los noticieros le digo si la naturaleza no es estéril ¿quién ha dicho que la naturaleza es estéril? ahorita estamos respirando el helicobacter pílory ¿y por qué no nos da pulser a todos? pues atende del sistema inmunológico la naturaleza es así y para la idiosincrasia de nuestros pueblos eso está muy bien cuando mejoren las condiciones mejorará la tecnología pero si no mejoran las condiciones nomás llevamos haciendo esto veintiocho mil años veintiocho mil años veintiocho mil años que el ser humano pobló el territorio mexicano conviviendo con la naturaleza y conviviendo con todos sus microorganismos entonces lo que estamos haciendo es un viaje un paseo la medicina sagrada chamánica se llama tradicional cuando se integra la medicina de los negros que trajeron los esclavos que compraron para los cultivos de caña de azúcar para los cultivos de arroz trajeron miles de negros ellos trajeron para sobre el brazo la sábila y la flor de alcatraz y todo su sistema médico de las culturas negras llegaron a México hace quinientos años y se incorporaron a la medicina tradicional mexicana prehispánica entonces cuando se integra la medicina medieval de Europa con la medicina prehispánica con la medicina de los negros nace otro sistema médico que le llamamos medicina tradicional de la integración de la medicina negra con la medicina prehispánica con la medicina española del medioevo y ahí surgen los remedios cercuanarios todo lo que se vende en las farmacias naturistas todo lo que se vende en los mercados en los huertos familiares son remedios cercuanarios están también en la ley pero a la sociedad urbana no le interesan no le interesan las hierbas del mercado ni de huertos familiares quieren medicamentos aurularios así que nació una nueva ciencia hace unos 25 años nace la fitoterapia es la aplicación de ciencia y tecnología a la aurularia cuando se le mete ciencia que es lo que hemos visto hoy, ayer hemos visto mucha ciencia esa ciencia se le aplica a la aurularia ya no se llama aurularia ahora se llama fitoterapia ya no se llama el tecito remedio herbolario del mercado no ahora se llama medicamento herbolario se puede medir la eficacia en los principios activos entonces la fitoterapia es hija de la herbolaria y de la medicina anópata porque la medicina anópata se va a transformar en medicina fitoterapéutica porque la sustancia química aislada químicamente pura es peligrosa es riesgosa para la salud todos los medicamentos alópatas son riesgosos para la salud comenzando con la aspirina la aspirina no más produce el 30% de la úlcera mundial de cada 100 personas con úlcera en el mundo el 30% fue provocado por un medicamento alópata por su pureza química provoca como efecto secundario úlcera y el 30% se les amujere el estómago por tomar algún analgésico principalmente la aspirina obviamente la sociedad urbana dice curan el dolor de cabeza pero no me amujeres el estómago no quiero efectos secundarios los antiinflamatorios producen el 10% de las muertes por hemorragias gástricas diarios se mueren personas en los hospitales con hemorragias gástricas gástricas porque la receta es naproxen para desinflamar las articulaciones el médico sabe que el riesgo de hemorragia es alto pero no se lo dice al paciente porque si no el paciente le dice pues no me receten naproxen recéntenme otra cosa para mis dolores de huesos pero el médico alópata no tiene más que medicamentos riesgosos para la salud por eso está cambiando todo lo que queremos son medicamentos que no sean riesgosos y por eso nace la mitoterapia y por eso todos los colegas están buscando moléculas pero no para administrar la molécula químicamente pura porque esa es peligrosa sino los extractos ¿cuántas moléculas tiene usted de manzanilla? 100.000 en promedio 100.000 moléculas y solo nos interesa un aceite esencial llamado camasuleno y las otras 99.000 moléculas le quitan los riesgos al camasuleno por eso el escaridol un emblema del epazote del epazote el escaridol aislado es mortal pusieron una fábrica de tabletas de escaridol y la cerraron al segundo día porque todos los niños que tomaron tabletas de escaridol se murieron y se murieron porque el escaridol es peligroso pues claro es mortal pero pero en quesadillas no pero la tableta sí pero en los trijoles no entonces la la riqueza química ¿cuántas moléculas tiene una planta? una planta cualquiera ¿cuántas moléculas diferentes tiene? ¿eh? 100.000 ¿moleculas diferentes en una planta completa? ¿cuántas moléculas tiene una planta? yo le hice esa pregunta al fitoquímico del equipo al doctor Benito Reyes fitoquímico gradable en el en el en el simple staff y le dije ¿cuántas moléculas tiene una planta? y me dice no sé ¿alguien lo sabe los fitoquímicos? no, nadie lo sabe digo no han hecho ningún digo todos los extractos que pueden sacar de una planta meterlos a los espectógrafos meterlos a las a todos los equipos que tienen para contar uno, dos, tres, cuatro dicen pues son varios miles no sabemos ¿y cuánto estimas que hay en un T? pues no sé 100.000 y le digo tú eres fitoquímico yo en las conferencias voy a decir que son 100.000 porque tú fitoquímico me estás diciendo que son 100.000 bueno, no las he contado ¿y quién las ha contado? algún fitoquímico en este salón ha contado las moléculas que hay en una planta nadie las ha contado nadie sabe eso son miles y miles y miles y son muchas pero nadie sabe cuántas son bueno pues en el molaria un tecito de pasiflora para que se encarpe los nervios ¿cuál pasiflora? esa 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 esta 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 son 20 pasifloras ¿cuál es la que tiene los principios antiguos? no pues no pasiflora sí ¿cuál? no pues no buena ¿cuál es la buena? esta pues se parece esta otra no pues también se parece entonces el control de calidad en el molaria nos tiene que llevar con toda precisión a la milenina y especie y saber cuál especie de las 20 pasifloras es la que tiene la milenina y la armarina que producen el efecto sedante entonces los cursos del molaria paramédicos eso es lo que les enseñamos hay 18 colas de caballo 26 uñas de gato hay 9 hierbas del sapo hay 20 zarzaparrillas ¿cuál? ¿cuál especie? de 100 bueno aquí entre el lingüista los hidroquímicos los farmacólogos hay entre todos vamos sabiendo cuáles son las plantas de cada uno de los géneros y tenemos también ya la farmacopea molaria la Secretaría de Salud publicó en el 2001 una farmacopea de las hierbas está a la venta el día de hoy ustedes pueden ir a comprar la farmacopea de las hierbas de la Secretaría de Salud desgraciadamente vienen puras hierbas europeas no crean que vienen plantas mexicanas pero ya se está haciendo la siguiente edición ya se está haciendo para que ustedes conozcan que la diosgenina sale de un bejugo un bejugo que crece en Veracruz que ya nos dijeron que hizo millonarios en dólares a síntex y ahí comenzó la revolución sensual y ese barbasco viene en el Códice Badián ahí viene donde las parteras desde hace miles de años hacen en cataplasma el camote para ponerlo en el vientre y lo que se encuentra con esa cataplasma es que la estructura de la diosgenina se parece a la progesterona a la testosterona a los estrógenos y entonces cuando se apliquen cataplasmas se absorbe a través de la piel y si la mujer en la menopausia necesita fabricar pequeñas cantidades de progesterona las fabrica usando como materia prima la diosgenina y los señores que se vuelven flojos y ya no le cumplen a la señora ya pasan los 60 años se quedan dormidos entonces la esposa va con la partera le receta las cataplasmas del barbasco en el vientre y se absorbe a través de la piel aquí en Veracruz es una receta de esta zona y entonces el señor vuelve a cumplirle otra vez a la señora porque sus testículos usan la diosgenina como materia prima para fabricar testosterona y se recomienda tomar en parejas para que los dos estimulen igual si no se quedan dormidos entonces es algo que dio la vuelta al mundo de las plantas que revolucionaron lo que hacemos en Chapinco con nuestro equipo de investigación pues es conjuntar a los etnobotánicos al farmacólogo y nosotros pues somos especialistas en cultivos así que cultivamos las hierbas se hace la fitoquímica y ya integramos pacientes hemos dado estas 30 hierbas que hemos estudiado en Chapinco a 35 mil pacientes entonces comenzamos con la primera causa de muerte lactas para el corazón los que comen productos de origen animal tienen las arterias ligeramente tapadas o muy tapadas y si comen grasa de los lácteos más rápido se tapan las arterias como queso oaxaca o manchelo o si desayunan huevos dos por ejemplo están tapando las arterias entonces nosotros hemos producido masas de cálculos masas de masas de colesterol de pigmentos biliares a nivel experimental en ratones y nuestra planta estrella pues es la hierba de sapo hay nueve hierbas del sapo sobre el eringe meterofilo hemos hecho mejoramiento genético estas son variedades son líneas genéticas esta es la variedad mejorada esto nos llevó 12 años llegar a una variedad mejorada que rinde 200 veces la planta silvestre en chapingo nuestra especialidad es el cultivo el mejoramiento genético nada que ver con los transgénicos desde luego el fitoquímico los principios activos el farmacólogo las pruebas en ratas pero ahora ya con esta planta pues se la dimos eh presentamos un estudio en el 2005 17.800 pacientes para la disolución de ateromas normalización de colesterol y triglicéridos de 1 a 18 meses en todos los casos dio resultados limpiando el depósito de grasa dentro de los órganos o en las paredes de las arterias como ajena de pecho embolias trombosis y pues nomás fueron eh 17.800 pacientes son observaciones clínicas y el doctor nos dijo lo que cuesta una investigación hospitalaria doble ciego no podemos ni pensar en hacer eso pero si en la universidad abrimos la puerta y decimos mexicanos los que traigan alto el colesterol son bienvenidos para darle la hierba de santo los que quieren complementar sus tratamientos y ya llegaron 35.000 solo tenemos sistematizadas 17.800 historias que formaron parte de una tesis doctoral en donde se observa como es el depósito de grasa en las arterias por comer huevos fritos por ejemplo en el desayuno hasta que las arterias se tapan por lo menos la mitad este es un corte es un corte en vivo de la zona del infarto el ateroma eh de como las arterias se van pasando se van tapando dependiendo de la dieta es la primera causa de muerte del mundo en México muere un mexicano cada cinco minutos por comer grasas de origen animal ahora tenemos la tecnología para verificarlo a través de un doble duplex carotidio bilateral es un ultrasonido es un ultrasonido de alta resolución que se pone en las carótidas y ahí se mide qué tantas palas están las arterias un equipo de cómputo nos da una fotografía digitalizada obstrucción obstrucción veintisiete por ciento cincuenta y seis por ciento y un año después obstrucción cero obstrucción veinte por ciento y el paciente no hizo dieta entonces yo le digo grandísimo desgraciado tanto esfuerzo para estudiar la hierba de sapo tantos años y usted ni siquiera hace dieta dice pero para que hago dieta si el cardiólogo me dijo que me iba a morir y si me voy a morir para que hago dieta por lo menos muero contento comiendo mi chicharrón mis carnitas y entonces con esa dieta que tapa las arterias tomó la hierba de sapo esperando morirse en los siguientes días no se murió o son un año no se murió fue a estudios y las arterias ya las tenía más limpias estos son estos son los estudios que nos piden los cardiólogos el cardiólogo el doppler ¿cuántos doppler quieres? mil, dos mil, tres mil pues aquí están los doppler en donde se demuestra cómo se disuelve la grasa de las arterias con una planta medicinal de México la hierba de sapo el erigium heterofilo ¿qué es lo que pasa con los pacientes? cuando comienza el tratamiento los niveles de colesterol en vez de bajar aumentan entonces ahí ahí no se ve bien pero en la pantalla si veo el colesterol subió de 188 a 288 los triglicéridos subieron de 192 a 474 cualquier cardiólogo se asusta entonces yo les digo dígale a su cardiólogo que con la hierba de sapo los niveles siempre aumentan mientras se disuelven una vez que se disuelven los depósitos el hígado lo transforma en sales de colesterol y entonces comienzan a reducir los niveles de colesterol y ese paciente se normaliza entonces aquí pasó de octubre a mayo del siguiente año y de 188 pasó a 288 y después de unos 8 meses van 213 y los triglicéridos de mayo del 2 de mayo del 2 de marzo al 9 de mayo bajaron de 474 a 245 los triglicéridos esta señora esta señora enferma de angina de pecho come todo frito así que sus arterias se tapan con grasa vegetal frita y con grasa de origen animal entonces con estos estudios 35.000 hemos demostrado que las plantas medicinales a través de observaciones clínicas nos dan la confianza para complementar los tratamientos médicos plantas veracruzanas el guarumbo las hojas de guarumbo se creó que el crucifolia la probamos en tres modelos en el modelo hipoglicemiante el antihíterglicémico y el antidiabético esto en cristiano a unas ratas las dejamos normales y les damos el té de hojas de guarumbo a partir de dos horas les baja los niveles de glucosa eso que trata hacer el efecto del té dos horas a partir de dos horas baja los niveles de glucosa un cocimiento de las hojas de guarumbo en el efecto antihíterglicémico lo que hacemos es inyectar la glucosa en la vena a una rata a un grupo de ratas a todas le subimos la glucosa en tres segundos y luego dejamos a un grupo de ratas que solita se normaliza por su insulina y a otro grupo de ratas el efecto del guarumbo y vemos que la insulina solita de la rata tarda ocho horas en normalizar la rata sus niveles de glucosa y cuando le damos sus guarumbos el guarumbo a las seis horas ya está normalizado así que sirve para niveles altos de glucosa muy altos en la sangre de las ratas y cuando le quitamos el páncreas a la rata ahí vemos bueno pues no se ve pero el grupo control mueren todas las ratas por coma diabético en 20 días y cuando le damos el guarumbo la glucosa no se normaliza pero las ratas tampoco se mueren no se mueren las ratas sin páncreas entonces estos estudios con ratas pues nos dan la confianza para complementar los tratamientos del diabético a ningún diabético le quitamos la insulina y entonces fui a la sesión de los espíritus de curanderos muertos y esta planta nueva para la diabetes la corteza la del aguazú molipolia una planta de la cruzada este estudio lo hicimos aquí en la región de la huasteca y la llevamos de aquí a chapingo y las ratas y las ratas sobrevivieron y normalizaron sus niveles de glucosa sin páncreas para mujeres no saben no me pregunten los mecanismos ya veo aquí a los farmacólogos a ver si conocen no, no conozco el mecanismo no sé cómo es que actúan y cuál es la molécula porque usamos toda la planta toda la corteza para hacer la extracción miles de moléculas no sabemos cuáles ahí estamos esperando más tesistas para ir dilucidando a ver de qué se trata y como es una planta veracruzada pues yo espero que aquí las paisanas pues le entren al asunto le entren al asunto porque chapingo está muy lejos esta es nuestra parcela de calcimia clauca desde descubrimos esta planta para la ciencia nacional y mundial en chapingo en 1985 y en 1992 se le entregamos a Javier Lozoya en colaboración y ya aquí María Luisa ya nos dio vidrio milagros de la calcimia clauca yo nomás les voy a cantar la historia antes antes de María Luisa Villarreal y antes de Javier Lozoya porque si ustedes van a los mercados la calcimia clauca que es eso se vende en algún mercado no en ninguno porque es un descubrimiento nuevo de chapingo no se comercializa en ningún mercado nunca se ha comercializado ni se comercializa a pesar de que ya la descubrimos en el 85 se la dimos al seguro social en el 92 ya pasaron que casi 30 años y no se comercializa en ningún mercado ¿de dónde salió esta planta? si no hay antecedentes bibliográficos no hay códices no hay entonces esta planta le pedimos a los curanderos del Bagío a doña Isabelita en una comunidad de doctor Mora Guanajuato que buscara una planta que calmara los nervios y que no produjera sueño porque todas las plantas para los nervios producen sueño la pasiflora la valeriana la tila producen sueño yo digo una planta que no produzca sueño la voy a buscar vente a las vacaciones y doña Isabelita hablando con el espíritu de la planta la encontró doña Isabelita habla con las plantas no sé pero aquí tengo la garfina en la mano y sé que Javier Lozoya tiene los modelos de sistema de envío central y el día que la llevé al seguro social y la presenté en una plática y platiqué de que los alumnos se quedaron dormidos ese día se le asignó como tema de tesis de maestría Jaime aquí estoy doctor esta es tu tesis de maestría a partir de ahorita cuándo de acuerdo y entonces le dimos el seguro social y de ahí Jaime Tortoriero hizo su tesis de maestría luego su tesis doctoral luego María Luisa y luego todo el ejército de personas que le deben sus grados a esta planta y esta planta se la debemos a una curandera del Bajío que la descubrió hablando con su espíritu de la planta una planta que no produjera sueño una planta que relajara los nervios y una planta que mejorara la calidad del sueño entonces le hablé por teléfono a Javier y le dijo oye Javier tengo una planta de flores amarillas que es la mejor planta para sistema nervioso central ven a presentarse a los muchachos de maestría para cuando para el miércoles pues ahí voy aquí está la planta les enseñé estas fotografías la comenzamos a cultivar en Chapingo ahora ya hablé con María Luisa para pasarle muestras de la cosecha para ver la selección genética que hemos hecho en los cultivos de Chapingo de la Garfinia Clauca del norte de Guanajuato que es la única que funciona y del norte de Querétaro crece en todo el país pero solo funciona en esta línea geográfica entonces ahora nosotros cuando hablamos de herbolaria hablamos de región una planta medicinal es una región es decir hay una interacción genotipo ambiente planta clima y suelo y bueno pues ya estamos vi en las en la diapositiva de Liliana dónde está Liliana ah ya está aquí está la petiveria aliancia con efecto antitumoral pero como ya se hicieron muchos estudios con Venezuela con la Universidad de Mérida la Universidad del Valle y nosotros lo probamos con con 1500 pacientes y se disminuyen los tumores no podemos decir que acude cáncer pero es una terapia complementaria para cáncer y artritis la petiveria aliancia con resultados con una tesis de maestría muy importante otra planta veracruzana la cola de caballo la cola de caballo con la hierba de sapo disuelve las placas que forman los lácteos si alguien come lácteos y come productos de origen animal entonces forma placas endurecidas y cuando se mezcla la hierba de sapo con cola de caballo de Veracruz se disuelve se disuelve la placa de los lácteos y la hierba de sapo disuelve la placa de grasa entonces pues es una de las fórmulas que hemos desarrollado allí en Chapingo y cuando nos preguntan y ustedes que demonios hacen por las comunidades rurales ustedes llegan sacan la garfimia María Luisa se doctora y otros hacen su doctorado y muchos doctorados maestrías hasta el premio Veracruz le dan este cuate y la comunidad que gana entonces en Chapingo desde 1983 en todas las comunidades donde hacemos investigaciones les proponemos la instalación de una farmacia viva en la parcela escolar instalamos un cuadro básico de medicamentos de 120 plantas 60 plantas las mejores de la comunidad a juicio de sus curanderos las mejores 60 plantas para sus principales enfermedades plantas locales y las otras 60 plantas las mejores estudiadas por la ciencia para ese lugar entonces en estos jardines hacemos estudios climáticos estudios de suelo un diseño del jardín y en esta escuela rural en la zona mixteca los niños de la escuela realizan todo el trabajo y se queda una farmacia en la parcela escolar para que la comunidad haga lo que le pegue la gana ya sea que la reproduzcan para comercializar en los mercados para hacer parcelas intensivas o nomás para llevársela a su casa a su huerto para tomarse su tecito de huarumbo para la diabetes o su corteza de guasima para la diabetes o la hierba de sapo para el colesterol o lo que sea este proyecto ganó un premio de investigación agrícola porque dio chance que los alumnos de agronomía de Chapingo se titularan y la escuela pues tenía una farmacia viva con 120 medicamentos de los cuales 60 estudiados científicamente y los otros 60 los mejores del curandero tenemos un artículo con todo el desarrollo metodológico para instalar estos jardines en cualquier lugar en cualquier comunidad así es como Chapingo retribuye a la comunidad y le da las gracias por haber colaborado con esas plantas nuevas a través de los curanderos pues muchísimas gracias doctor ya saben por qué le dieron el premio verdad? ahora sí bueno a mí la verdad me dijeron estamos con el tiempo muy abarro muy muy presionados no sé doctor lo cansado que esté que nos hagan una pregunta mínimo porque pues también es ya ha sido un bombardeo de información bien fuerte no? y padrísima de todos modos pero miren ya levantaron la mano tres cuatro personas y era uno que hacemos a ver cinco cinco bueno vamos en el orden en que la doctora este que nos entiendan doctor eh yo me dedico a la medicina integrativa gracias me dedico a la medicina integrativa y realmente este todo lo que usted dijo pues los médicos que estamos interesados en la medicina integrativa sabemos sabemos que es un recorrido de conocimientos primero como médicos a los patrocinadores incluidos para solucionar a través de medicamentos toda la enfermedad después nos damos cuenta con el paso de los años en la juventud no? porque no tenemos la conciencia para hacer lo que nos dijeron y vamos dándonos cuenta que realmente interactúan muchas cosas en la enfermedad o sea que es un proceso verdad? que no es algo que se pueda solucionar con un medicamento eh a mi esto del chamanismo se me hace realmente todos sonimos de esto de haber aprendido a través de los años la medicina interactuar, la psicología todas todas las ciencias viven verdad? pero también como médico yo le haría una pregunta que yo me hago frecuentemente que estoy trabajando en estoy haciendo trabajo en esto expectativa expectativa es una palabra muy importante para mi porque si bien es cierto que es magia vivir es magia verdad? que interactúan muchas cosas todo esto que hace el chaman todo esto que hacemos psicología medicina también tiene que ver mucho con la expectativa o sea que queremos que vamos a lograr a través de toda esta magia que piensa de esto doctor? antes de que conteste el doctor le he pedido que me permita miren vamos a hacer lo siguiente porque para no eh vamos a escuchar las cinco preguntas y que el doctor a lo mejor se repite que el doctor este haga una respuesta si dé una respuesta que le asegure el doctor bueno doctor a que quisiera buen comentario sé que me tocó ir al hospital de neurología y entrar a donde están tratando a Corea de Huntington es sensiblemente ver a todos esos pacientes jóvenes grandes discapacitados totalmente entonces me puse a investigar total que es tan difícil que nadie tiene el tratamiento lo único que dan al operador para tener miedo al paciente en lo cual su cerebro se va haciendo como una que se va secando y se va despegando de su corteza entonces que se hace cuando ellos van con la a la secretaria urbana al hospital una búsqueda de alivio y ver como van descapacitados totalmente entonces aprovechando hacer la búsqueda de algo que puedan solucionar la salud para estas personas gracias la señora disculpe la señora de una vez y ya lo pasamos al antropólogo ya nos bendiga a todos y muy buenas tardes te quiero preguntarle y quiero preguntarle al doctor ¿cuál es el nombre común de 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 la tiberia de gente que era incumorada? Bueno ahorita bueno se la se la se la se la Buenas tardes, doctor Estrada, nada más para felicitarle, no quería dejar de pasar este espacio sin reconocerle el trabajo, no es evidente, como decía la moderadora, su trabajo. Y además agradecerle en términos de que me parece que, además de toda la evidencia que usted presenta por su experiencia y su conocimiento, el hecho de resaltar que dentro de las instituciones también se está haciendo un trabajo interesante o un trabajo importante en cuanto a la medicina tradicional y específicamente hablando por lo que se ha estado dando en la jornada de hoy con respecto a la Secretaría de Salud. Esta parte que mencionaba con respecto al reconocimiento de la medicina tradicional dentro de la Ley General de Salud y todo el trabajo que se está planteando, la experiencia por ejemplo que hay en torno al Estado de Puebla no es la única, hay otras, digamos, a lo mejor muy, digamos, resalta, pero hay otras experiencias en Nayarit, en el Estado de Oaxaca, más o menos que se encaminan hacia esa tónica. Incluso solamente agregar que dentro de lo que se está impulsando por parte de la Secretaría de Salud no es sólo esta parte de favorecer o de justiciar lo que es el pacto vertical, sino además que está, digamos, obligando a los centros de salud a nivel nacional de que para certificar como espacios de calidad, las unidades de salud, pues, incorporan algunos elementos que se denominan interculturales, pues, como es el respeto al pacto vertical, el que vayan acompañados, la mujer parturienta, pues, por familiares, ¿no? Y, pues, el que incluso se cuente con un traductor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, era un comentario que quería agregar a eso. Sí, gracias, doctor. Agradecerle su dedicación a todo esto del conocimiento de las plantas de México. Y también un comentario, me llamó mucho la atención la gráfica que tiene medicina, religión, magia. Nosotros sabemos que en la investigación de los productos farmacéuticos, antes de que lleguen al consumo humano, hay una fase experimental en donde, por ejemplo, a seis pacientes se les da el tratamiento, a dos se les da el placebo y a dos no se les da nada, que sería el grupo control. De los dos a los que se les da el placebo, de ahí por lo menos uno sana. Entonces, yo creo que es cuestión de ver, ¿no? Que aquí tal vez podría ser parte de esa magia que usted tiene en su gráfica. Solo que en la medicina alópata, pues nada más se ve, ¿no? Y se reporta el efecto placebo de dos a uno, o sea, no uno, y tan solo distribuimos chochitos de azúcar, ¿no? Y hasta ahí queda, pero yo creo que ahí también existe esa magia, pero no se maneja necesariamente, Raja, como tan afinadamente usted lo está manejando. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, en el proceso de utilización de medicina herbolaria, ¿ha notado usted que haya habido secuelas o efectos secundarios en algunos pacientes, ya que cada organismo es diferente y las dosis pueden variar, y aparte, metabólicamente también puede generar alguna alteración? Esa es mi pregunta. Buenas tardes, doctor Estrada. Había que no una pregunta en el segmento anterior con el doctor Gers, donde él preguntaba por qué emigraban los Veracruz. Vamos a concentrarlo en Veracruz. Emigraban los veracruzanos hacia Estados Unidos. Era la pregunta que hacían, si no hubo un estado tan rico. Ya saben, como todos saben, el cultivo del arroz, el picor, el maíz, ha sido incosteable para la mayoría de esa gente. Y dejan los campos incluso abandonados. Doctor, esos campos que están abandonados, ¿podrían cultivarse estas llevas medicinales? La pregunta es, ¿existe el mercado para que sea rentable cultivar la ebularia ya en grandes cantidades? Porque, como sabemos, todo el mundo tiene sus chervitas medicinales, pero en el jardín, en su casa, una plantita y cada uno. Pero ya en grandes cantidades. Si existe el mercado donde se pueda comercializar esos campos que están abandonados, que abandonamos los paisanos, esa es mi pregunta. Hola, pues lo mío es muy sencillo. Yo solo quería preguntar, ¿cuál es el nombre completo del artículo del programa agronómico y dónde puedo encontrarlo? Muy rápido, a los que supuestamente no estamos enfermos, la cuestión de prevención, la cuestión de ese conocimiento hasta en el nivel espiritual o de luz, ¿cómo nos podemos cuidar los sanos para no llegar a estar enfermos? ¿Cuál sería un poco el modo de vida que viene de su conocimiento? Para prevenir. Bueno, me voy a ir de atrás para adelante. El Instituto Nacional de la Nutrición recomienda que para estar sanos, la dieta debe de ser 90% vegetariana y 10% de origen animal. Pero ese 10% son claros de huevo, suero de leche y pescado. Si queremos estar sanos, la gasolina del carno es dieta vegetariana más pescado, más clara de huevo, más suero de leche. Eso es lo que recomienda el Instituto Nacional de la Nutrición. El shaman recomienda que esté en armonía con el cosmos. Es decir, que no le miente la madre al vecino. Que si alguien se le atraviesa en el alto, no le va a hacer algún gesto. O sea, debe de ser feliz con su trabajo, con sus compañeros, pero sobre todo con su familia. Nunca pelearse con los hijos, con la esposa menos. Con la suegra, hay que darle un beso a la suegra. Entonces, vivir en armonía. En armonía física, a través de la dieta vegetariana más pescado. En armonía mental, llenándose de conocimientos todos los días, nuevos, que alimenten la mente. En armonía espiritual, dando amor. Dando amor. Nunca preocuparse por recibir. El shaman tiene como uno de los preceptos, entre más des, más tendrás. Precúpate solo por dar, nunca por recibir. Y lo más importante que puedes dar es amor. Y para dar amor, tienes que sentir amor por ti mismo. Nadie puede dar lo que no tiene, lo que no conoce. Y luego, en armonía con la luz. Entonces, recomiendan hacerse una limpia para prevenir enfermedades en cada cambio de estación. O después de alguna preocupación muy fuerte o algún susto. Como puede ser un accidente, una inundación o algo así. Entonces, armonía. Bueno, eso es lo que se recomienda para estas sanas. El trabajo completo, si me das en una hojita, yo te lo mando por correo. Está en un libro agotado, que se llama Introducción al estudio de las plantas medicinales. El trabajo se llama Jardines Botánicos Comunitarios, dos puntos, plantas medicinales. Está en un libro que editó la Universidad Autónoma Chapingo. Pero está agotado. Entonces, en una hoja escríbenme tu nombre, tu dirección, que ya te mando el artículo. Y yo espero subirlo a la página de internet. Ahí hay mucha información, ericastrada.com, ericastrada.com.mx. Pero ahí ahorita ese artículo no está. Hay otras muchas cosas. Las expectativas. Las expectativas son, es una mina de oro. Es una mina de oro. Medio Veracruz puede sembrarse con plantas medicinales. Pero hay que desarrollar la logística. Hay que desarrollar el sentido crítico de la investigación. El sentido crítico del desarrollo industrial. Se pueden hacer agroindustrias para vender guásima a los 300 millones de diabéticos chinos. Ahorita China, primer lugar en diabetes mundial por comer tanto arroz. Entonces, obviamente, ellos tienen plantas para la diabetes, pero se están muriendo de diabetes ya en China. Veracruz puede producir guásima y guarumbo y se lo vendemos a los chinos. Pero primero hay que desarrollar toda la logística. Primero hay que terminar de estudiar la planta, estudiar los mecanismos. Obviamente, yo nunca voy a proponer sustancias químicamente puras, nunca. Son peligrosas, todas. Ninguna ha mostrado inocuidad. Bueno, la aspirina, 30% de uricera mundial. Entonces, extractos. Extractos de las plantas. Hay que estudiar el principio activo. Hay que cuantificarlo. Hay que dosificar con toda precisión. Pero usar extractos completos en los medicamentos de Juana Ríos. Y tenemos una mina de oro. Tenemos 4.500 plantas registradas a familia, género y especie. En Chapingo hemos estudiado 30. De esas 4.500, pongamos que sean buenas 100 plantas. 100 plantas sería si Cintex con el barbasco sacó varios cientos de miles, de millones de dólares. Imagínense 100 barbascos. O sea, es una mina de oro impresionante. Pero alguien tiene que desarrollar la logística. O sea, es muy complejo. No es de que ahorita tengan 4 hectáreas y las siembro, cosecho y no tengo a quien venderle. Pues claro. La Secretaría de Salud ya autorizó las farmacias secolarias en todos los hospitales. Nosotros los del Consejo vamos a proponer 60 plantas. Y de cada planta necesitamos 50 toneladas para comenzar. Sí, 50 toneladas de cada una. Y dependiendo del consumo, que obviamente el público cuando sepa que hay un medicamento hercolario, va a preferir el medicamento hercolario que la lópatan. Entonces esas 50 toneladas van a volar en una semana o en dos. Entonces necesitamos desarrollar una logística para surtir todas las farmacias de todos los hospitales. Pero es una oportunidad de oro. Es una oportunidad de oro que ya está en la Ley General de Salud. El Secretario de Salud ya nos pidió un cuadro básico para todos los hospitales del sector salud. Es una mina de oro. Medio Veracruz cultivado no alcanza. Entonces necesitamos a miles de carpecinos cultivando las plantas. Pero necesitamos a más farmacodiólogos, más fitolímicos, estudiando estas plantas, estudiando los mecanismos. O sea, es un trabajal el que nos espera. Yo estoy feliz con todo el trabajo que nos ha hecho hacer la Secretaría de Salud. Y ustedes, aquí tienen una chamba impresionante. Pero es una oportunidad de oro. No solo para salir de la pobreza, sino que ahora sí comenzará a manejar la abundancia. Pero, obviamente no la abundancia al estilo chino. En chino ya se compra Mercedes-Benz y BMW, pero están todos enfermos. Ahorita es la sociedad más enferma de cáncer, China. Primer lugar mundial en cáncer. Primer lugar mundial en diabetes. En solo 20 años de desarrollo industrial. O sea, están locos. O sea, el desarrollo no es así. El desarrollo sin salud de nada sirve. Entonces, obviamente, si nosotros queremos hacer algo saludable para nuestra familia, para nuestro estado, para nuestro país, para la naturaleza. O sea, tenemos que hacer grupos de trabajo en todos los sistemas y desarrollarlos de manera armoniosa. A mí me estimuló mucho cuando me dijeron, el señor gobernador de Veracruz le va a dar el premio. ¡Ah, qué emoción! Él quiere desarrollar políticas estatales de desarrollo. ¡Ah, qué maravilla! Pero ahora tenemos que ponernos a trabajar, organizarnos en grupos y ponernos de acuerdo los grupos de investigación de todas las universidades y hacer un solo grupo. Porque solo así se avanza. Nosotros en Chapingo, en 30 años, solo llevamos 30 plantas. Y pues, María Luisa, pues, otras cuantas plantas. Usted aquí, otras cuantas plantas. Si nos juntamos todos. O sea, la expectativa es una mina de oro. No hemos sabido explotarla. El doctor, el doctor Jorge, tiene toda la razón. No hay razón para que nadie migre a trabajar en Estados Unidos. Aquí deberíamos de desarrollar trabajos súper bien remunerados. Pero no hemos encontrado el camino. Pienso que la Ecolaria nos marca uno de los caminos. Que puede desarrollar. Imagínense todos estos niños y niñas que están estudiando medicina, química, farmacia. O sea, hay para todos. ¿Y allá qué me preguntaban? Efectos secundarios. Comencé diciéndoles que el juego de fraile, cuando mató a 150 señoras gordas, me llevaron la almendra. Ahora, comencemos las plantas peligrosas, precisamente para decirles, hasta con manzanilla se puede morir o no. Pero claro, necesitas dos mil tazas. Afortunadamente nadie se va a tomar dos mil tazas de manzanilla para morirse. Pero con codo de fraile, basta una almendra para que te mueras. Una cucharada de semilla de toloache te mata. O el ascaridote, el epazote aislado, te mata. ¿También el medenzo? Obviamente, también el colaria tiene sus peligros. También tiene efectos secundarios. Por ejemplo, la hierba de sapo, que disuelve el colesterol, al 10% de los pacientes le baja la presión. Entonces, le tenemos que preguntar a todos los pacientes, no preguntarle, le pedimos la presión. Y si la trae baja, le recetamos la décima parte de la dosis. Porque baja la presión un 10% después de una hora de verlo tomado. Entonces, bueno, la mitad de la población tiene la presión alta. Le cae de maravilla que le baje la presión a la hora. Pero al de presión baja, se marea y suelo. Entonces, obviamente si hay efectos secundarios. Pero precisamente por eso existe el conocimiento científico. Y con esto lo que quiero decir es que no se puede una autorrecetar hierbas. Es como cualquier especialidad médica. Los médicos alópatas dicen, no se autorreceten, es peligroso. Y también por eso la aspirina produce tantas úlceras. Porque se la recetan sin médico y se las andan tomando solos en ayunas. Obviamente, debe de ir con un especialista. Y por eso en Chapingo llevamos 30 años dando clases de hercolaria para médicos y no médicos. Para que sepan precisamente de los riesgos de la hercolaria. Y que sepan que sabiéndolas usar es la misma eficacia, al menos, que el mejor medicamento alópatano. Y también se conoce como hierba del zorrillo. Aquí en Veracruz le dicen hierba del zorrillo. Pero no es el epazote del zorrillo. Es hierba del zorrillo. Y crecen los cafetales. Y cuando sacuden una rama en la mañana, parece que pasó un zorrillo por ahí. Y por eso le llaman hierba del zorrillo. O le llaman anamón, retiveria eléctea. En la zona de los cafetales. Crecen como mala hierba en los cafetales de Veracruz. Y reducen los miomas, los fibromas, los quistes. Una cucharadita de hojas molidas por taza. Como saben a rayos, entonces nosotros la pulverizamos y la metemos a cápsulas. En Chapingo tenemos una mórmula. Es una cápsula por cada 20 kilos de peso, tres veces al día. Dependiendo del peso del paciente. Ya la tenemos estandarizada. ¿Alguien? ¿Alguien que más preguntó? A nosotros nos llegan a Chapingo. Más de la mitad de los 35 mil pacientes fueron desahuciados. Nos llegan después de dos infartos, cáncer con metástasis, hepatitis C terminal, psoriasis con el 90 por...